Me llamo Brian y mi proyecto es sobre Don Juan. El libro es Don Juan antes, en la época de la obra. Y es muy noble, pero no noble al mismo tiempo. A la derecha hay un dibujo de Don Juan y a la izquierda es el actor de la película. Y el Don Juan de hoy es como Zac Efron en la película Neighbors. Y mientras que estás con dos chicas piensas en Tinder y las otras chicas. También el Catalinón de antes. El actor de la película y un dibujo es más humilde de Don Juan. Pero al mismo tiempo es mejor que otras personas en la sociedad de esa época. Y todo el mundo sabe que trato de hacer bromas en algún momento. Y el Catalinón de hoy es un cueco de prof lácteos. Y eso es mi proyecto. ¿Verdad? ¡Gracias!